Bienvenidos señores, vamos a continuar, aquí está, ¡Éxito que suena! Así Para ti Armandito Coronel, a IA Producciones Lo mejor en audio y video Axel y Adrián, como ni Aquella muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por hoy mi cariño quizás llorará Aquellos lindos ojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Si es tu dolor, por tu amor Mi muchachita que yo dejé, es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorará Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorará Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorará Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorará Aquellos lindos ojos que yo miré, por mi cariño quizás llorará Preguntale a la luna, también a las estrellas Preguntale por qué llorará Preguntale también si yo le he sido infiel alguna vez Preguntale a la luna, ella es mi fiel amiga Preguntale por qué le he dejado de querer Pregúntale también, cuantas veces te vi con otro amor Yurico, la pequeña Guadalupe Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar Y me va a gastar, para poder decir Lo que hice fue querer, lo que hice fue amar Y me va a gastar, para poder decir Y me va a gastar, para poder decir Buenas chacalos a por desliz Yurico, la pequeña Guadalupe La Zanaraca, el Rima La Patrona Juancito de la Luz Juancito de la Luz Buenas familia Ramos Buenas familia Ramos Para su compadre Buenas familia Ramos Soporta de mi, la familia Ramos De ese tiempo mi amor De ese tiempo Santa Mari Buenas Valeria Gómez Desde hace tiempo Que mi corazón sufriendo está Porque no quiere Comprender que tú no estás aquí Así estoy yo Amigo mío Traiga una cerveza por favor Traiga una cerveza por favor Quiere bregarme Hasta olvidar este amor Así estoy yo Con la voz que buscas amigo Con la voz que buscas unido Así estoy yo Salud para Darwin, de la Candela, buena Darwin Buena Yossi, Santanita, la soltera que decía Salud para la gente de la Cachina, para Marcelo, Eda, Marisol, Sara, Nancy Y Oncita, la Candela Ay, a producciones, Armandito Coronel De mí, Camila Ramos Y yo con las manos arriba, señores, con las manos arriba Arriba, sabiendo, señores Arriba ese ánimo Felipe Uqueño Di María Nueva Imagen Internacional A y a producciones Armandito Coronel Boteíta de ron, tú me acompañarás A matar, a matar este amor Besaré tu boca para verme solo Porque mi vida sin ella es morir Esa mujer es culpable Que yo no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Esa mujer es culpable Que ella no quiera vivir Se llevó mi alegría Cuando con otro se fue Botella Botella Tú me viajarás Y tú Tú me harás olvidar Botellita de ron Botellita de ron ¡Alexito! 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 Otra noche a sentirme mal Del trabajo volví a mi hogar Y en la cama junto a los ayer, junto a los ayer, señor juez Con mi arma yo le disparé Fue tres, dos, tres tiros le di Y al mirarla ella me pidió, ella me pidió compasión Señor juez No, 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 si yo no perdoné Si al pedirte piedra mi gran amor La maté Señor juez No, 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 no No quiero perdoné Si al pedirte piedra mi gran amor La maté Perrin Perrin, perrin Alaraga arriba Juancino y Aluz Bajate 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 Señor Perrin Deje trabajar por favor Papá La gente